bueno 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 acá muchos preguntan cómo se bajan los flotadores cómo se bajan los flotadores los flotadores se bajan con ejercicios mínimos tres veces por semana soga aeróbico y dejar las harinas cualquier tipo de harinas al principio dejar las harinas dejar las galletitas dejar todas esas cosas tener siempre puñados cerca de frutos secos un puñado de frutos secos a la tarde te llena bien y es buena grasa es buena y buena este buenos nutrientes y te saca de esa sensación de hambre después licuado de banana con leche descremada y un poquito de stevia también es un buen snack si el mal entró por un camino no importa cuál la buena noticia es que le va a tener que salir por o sea él va a tener que huir o sea él va a salir más rápido de lo que entró por esto es muy importante que desde ahora usted se prepare para esta poderosa reunión el ritual sagrado este día viernes yo quiero que no me voy a tener que hacer ¡Pum! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!